Hoy tenemos un tema muy, pues yo no le hallo. Si es controversial, si es bueno, si es malo, si nada más es según donde estés, si estás abajo de él o estás arriba del poder, qué es lo que sucede y por qué nos volvemos adictos al poder y que de este tema y de algunas otras cosas que hemos venido viendo, Claudia y yo, se van a desencadenar temas similares o cuestiones que tienen que ver justamente con la forma en que nosotros nos dirigimos hacia el poder, hacemos uso del poder o en alguna otra ocasión le tenemos miedo al poder. ¿Qué es la adicción en este caso? ¿Qué es la adicción al poder? Y para ello nos acompaña la psicóloga clínica que usted ya conoce y reconoce, Estela Elizabeth Warren Obregón, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y que a nombre de ella le digo, porque está dando un consejo, si usted ya le puso pila su reloj, son las 2 de la tarde con 9 minutos. Así que Estelita, qué gusto verte. No, más para mí, más este, con un tema que, deja de comentarte, yo tengo en el ejercicio profesional 20 y tantos años y de ese ejercicio profesional mi formación académica está muy ligada a todo ese estudio de los impulsos y toda esa situación de que la gente dice es que es inconsciente, es que es un impulso insano y casi la mayoría al hablar de impulso pues se va al impulso agresivo o se va al impulso sexual, como siendo las pautas que mueven a este mundo. Yo siempre he sostenido que gran parte de lo que ha hecho moverse a la gente, dominar a la gente, tantas y tantas cosas ha sido el poder. O sea, el impulso del poder primero es un impulso, es un impulso del que menos se habla, o sea, quiere decir que desde que somos niños tenemos esta tendencia a dentro del poder irnos a la sumisión, al sometimiento o irnos al autoritarismo. Y aquí lo que se necesita es aprenderlo a manejar. ¿Por qué puede desarrollarse una adicción? Bueno, así como hay adicciones sexuales y hay gentes que tienen adicción a los conflictos, porque hay gente que le fascina estar diario viviendo en un estado de sobresalto. Hay gente que su vida la ha encaminado a tener poder. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor desde niño luchando con que, ¿por qué a mi hermano lo dejaba sentarse adelante? ¿Por qué a mi hermano le permitías que jugara con la pelota? ¿Por qué a mi hermano si lo dejabas dormir más tarde? Estoy hablando a nivel de hombre o mujer. Esa sensación de ¿por qué a él? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? O esa señora que siempre se sintió que es que mi esposo siempre hizo lo que mi suegra quería. Es que mi esposo siempre dejó que mi esposa nos marcara las pautas de conducta. Es que vivimos allí porque mi suegro quiso. Entonces, ese mi esposo quiso, mi suegra quiso, mi suegro quiso, mi mamá se impuso, el hermano no me dejó. Este, nos habla de quiero y tengo que poder. Sí. Pero además en todo momento has estado hablando o has estado conjugando el querer, el verbo en pasado. Muchas veces sigue, es una situación vigente, ¿no? O sea, mi suegra quiere, mi mamá dice. Sí, lo que pasa es a lo que me refiero, que en la historia de las personas viene esa sensación de haber estado con gente o que yo dominé o que me dominaron. Sí. O sea, o yo dominé o me dominaron. Ya lo traes. Sí, como diciendo, en mi casa se hacía lo que yo quería o este, en mi casa siempre hice lo que los demás querían. Entonces, finalmente, este, llegamos a la primera parte del programa, la definición del tema. Habla de adicción. ¿Qué es adicción? Acuérdese que usted auditorio hay tres, tres divisiones, que es a los, a las sustancias. O sea, nos volvemos dependientes a sustancias o nos volvemos dependientes a las personas o a las conductas. Por eso hay dependencia a las compras, con el nombre de adicción a las compras, al juego, a las apuestas, a la comida, pero no se menciona el poder. O sea, no se menciona esa característica de que alguien, su temática sea eso. O sea, acuérdese que los adictos siempre tienen una temática. Disculpa. Si no, ubicamos, inclusive, ahorita que decíamos adictos, es adicto. Y en ese momento tú haces un farmacodependiente. Sí. No hay más, se te cierra, haces ya encajonas. Sí, y bueno, este, tal vez en una empresa se preocupan más de que se les vaya a, vayan a contratar a un adicto a las sustancias, pero cuántas veces se preocupan si va a haber un adicto a la cuestión de tipo poder. Entonces, el individuo va a luchar por tenerlo. En cada parte de los negocios, de las instituciones, hay alguien que está luchando por tener ese poder.